Bueno, vamos a hacer otro ejercicio como para terminar la entrada en calor que sea un poco más intenso y que siga trabajando el tema de las paradas y además le agregamos el pase en este cono un compañero los otros atrás y allá la otra hilera lo vamos a mostrar nosotros dos, dale salimos juntos, esto es en forma de desafío en forma de desafío el ejercicio termina en ese cono entonces salimos juntos parada en dos tiempos me pasas el balón lo apoyo en el aro salimos juntos parada en dos tiempos me pasas el balón y automáticamente yo dejo la pelota acá vos tenés que, velocidad pasar por atrás del cono pasar por atrás de los dos aros y terminar en aquel cono que ahí es donde voy a terminar yo bien, cuando él me pasó el balón dale, vení cuando él me pasó la pelota a mí yo, máxima velocidad dribbling, dale, dale vuelta tengo que dejar la pelota acá buscar esta dejar la pelota acá y termino acá llegamos casi juntos ¿está claro el ejercicio? ¿cómo es? en forma de desafío no se olviden parada en dos tiempos parada en dos tiempos paso el balón si parada en dos tiempos paso y empezamos a acelerar ¿listo? va dale paso corro eso es muy bien dribbling dale dale eso sigue muy bien eso ok muy bien bien